Bien, entonces continuamos ahora con patología endocrina. Igual que en la anterior, vamos a revisar un poco sobre histología. Arrancamos con hipófisis. En hipófisis, ¿qué recordar? Bueno, como ustedes saben que tiene dos áreas, una que es la neuropófisis y la otra es la adenohipófisis. Aquí, por ejemplo, en este corte histológico, vemos que la adenohipófisis, la adenohipófisis es la parte que está anterior, ¿verdad? Y la neuropófisis es la posterior. ¿Qué les podría preguntar acá? A ver, que la adenohipófisis tiene estas pars distalis, pars tuberalis, hay una pars intermedia que ven aquí. Acá hay unos hitos histológicos característicos de la pars intermedia. Les repito, pars distalis, pars tuberalis. La pars distalis en la adenohipófisis es donde vamos a encontrar todas las células características, ¿no? Las cromófobas, las acidofílicas, las vasófilas. Pero en esta intersección entre ambas, entre la adenohipófisis y la neuropófisis, vamos a encontrar, es característico encontrar unos folículos o una especie de quistes que son remanentes de la bolsa de Rattke. Entonces, si les preguntan dónde podemos encontrar remanentes de la bolsa de Rattke, es justamente en la pars intermedia, en el punto de unión entre la adenohipófisis y la neuropófisis. Bien, histológicamente, en la adenohipófisis vamos a tener tres tipos de células. Por la coloración. Una son las que ven rojo, las vamos a denominar acidofílicas, ¿no? Acuérdense siempre, acidofílico en histología quiere decir de color rojo. Las que son moraditas, que ven acá, son las vasófilas y las que no tienen color o son medias pálidas como esta o esta de acá, son las cromófobas, ¿no? Cromo de color feos, que se aleja del color porque no se tiene. ¿Qué se puede deducir de la coloración? Bueno, antes se decía que las acidófilas correspondían principalmente a las células que producen prolactina y hormona del crecimiento, ¿no? Pero actualmente se sabe que es indistinto, ¿no? Claro que si vemos una mayor población eosinofílica, podrías asumir de que quizás esté habiendo una mayor producción de esas dos hormonas, ¿no? Ahora, las cromófobas, sí, eso sí se sabe que como no tienen, estas son poco funcionantes. Y las vasófilas están en relación a la secreción de las otras hormonas, ¿no? Que no son ni prolactina ni hormona del crecimiento. Pero muchas veces para nosotros demostrar que se produce una determinada hormona necesitamos marcarlo para inmunohistoquímica. Bien, entonces, eso es recordar en cuanto a adenohipófisis, esos tres tipos de células que se encuentran ahí. En cuanto a la neurohipófisis, vamos a encontrar unas células que les vamos a llamar pituituitos, que son como células gliales. El nombre viene de pituitaria y es lo que va a predominar. Acuérdense que en la neurohipófisis lo que están llegando son los axones de los núcleos paraventriculares, ¿no? No vamos a encontrar en la neurohipófisis núcleos de neurones, células neuronales, ¿no? Llegan los axones y ahí van a dilatarse con sus vesículas sinápticas y vamos a contener las diferentes hormonas que produce la neurohipófisis, ¿no? La ADH y la hormona, la oxitocina. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar pituituitos, que son como células gliales del tejido nervioso que estamos viendo ahí. Encontramos las fibras nerviosas, más no cuerpos neuronales. Entonces, y como producto de esas dilataciones de las vesículas sinápticas de los axones, donde se supone que se acumulan esas hormonas, vamos a encontrar unos corpúsculos o cuerpos llamados de hering. Los cuerpos de hering son dilataciones del axón terminal, donde se supone que se almacenan las hormonas, estas hormonas de la neurohipófisis, ¿no? Donde se van a liberar, ¿no? La ADH y la oxitocina. Bien, entonces, eso en cuanto a histología de la hipófisis. En cuanto a la histología patológica, ¿no? Tenemos el cráneo faringioma, que como ustedes saben, es un remanente de lo que se produce en remanentes de la bolsa de RATQ. El cráneo faringioma va a estar compuesto principalmente de un epitelio de tipo escamoso, ¿ya? Va a formar como una especie de quistes, esa es la histología de la neoplasia. Una especie de quistes, y bueno, no es funcionante, sino más bien su importancia es que es una lesión que ocupa espacio, ¿no? Y puede comportarse también destructivamente. Eso dentro de las congénitas. Dentro de las... No colocar inflamatorias aquí porque no hay tanta... Hay raras veces podemos ver patología inflamatoria asociada a hipófisis o pituitaria, ¿no? Que es lo mismo. Más encontramos lesiones de tipo hiperplásico o de tipo neoplásico. Entonces, en las lesiones de tipo neoplásico benigno, tenemos a los adenomas hipofisiarios. El más frecuente es el prolactinoma, en el cual, como recuerdan, va a estar compuesto principalmente por células asiofílicas. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Llega un paciente que, de repente, tenga manifestaciones de prolactina, exceso de prolactina. Y el problema de estos adenomas hipofisiarios es la... Más por la producción de hormonas es por la masa que ocupan, ¿no? El lugar que ocupan. Entonces, imaginen que haya sido este paciente que ha muerto por una... Por una hidrocefalia, ¿no? Lo operaron a tiempo y, bueno, falleció, se hernió. Se hace la necrosis, lo que encuentro es esta masa y, bueno, está localizada a nivel de la hipófisis. Lo primero que tengo que demostrar es si es un macro adenoma o un micro adenoma. Eso depende del tamaño, ¿no? El tamaño que me vale a mí es de un centímetro 10 milímetros, ¿no? Si pasa los 10 milímetros es un macro adenoma. No este pasa los 10 milímetros, ¿no? Por eso seguro el paciente falleció. Y luego lo siguiente que hago es corroborarlo con la histología, ¿no? Entonces lo que voy a encontrar son proliferación de células que por lo demás se ven benignas. Por eso es un adenoma porque esta lesión no es maligna. Es como una hiperplasia pero localizada, ¿no? De estas células. Y en este caso veo es una proliferación de células acidofílicas. Digo, ok, puede ser que está produciendo prolactina o puede ser que está produciendo hormona de crecimiento. Y lo siguiente que voy a hacer es marcarlo con inmunoestoquímica para demostrar qué tipo de hormona es la que produce. Y me sale, ah, es prolactina, ok, ese es un prolactinoma, ¿no? Un macro adenoma productor de prolactina, ¿no? Ese es el enfoque que se hace en los adenomas hipofisiarios, ¿no? Bien, en cuanto a la tiroides, en tiroides recordar que la histología es muy sencilla. Tenemos los folículos tiroideos que ven acá. Los folículos tiroideos están compuestos por células foliculares, así se llaman. Son células que pueden ser planas o pueden ser cúbicas. Y que están alrededor de un material proteináceo al cual le llamamos coloide. Este coloide se supone que está compuesto de tiroglobulina, que es la proteína que es la materia prima para poder producir la T3 y la T4, ¿no? Entonces se almacena acá y luego las hormonas foliculares van consumiendo esta proteína para convertirla en hormona tiroidea, ¿no? Ahora, estas células foliculares, entre ellas hay un intersticio y a veces podemos encontrar, como acá por ejemplo, unas células, unas células, entre ellas, chiquititas, a veces tienen un halo perinuclear, que las denominamos células C. Estas células C son las responsables de producir calcitonina. Entonces tenemos dos tipos de células, las células foliculares, que son las más abundantes, y las células C, que son intersticiales. Entonces, las ubico más rápido por la localización. Entonces, intersticiales son estas células C que producen calcitonina, C de calcitonina. Dentro de las enfermedades congénitas de tiroides, la más conocida es el quiste del conducto tirogloso. Ustedes saben que la tiroides desciende, ¿no? Y hay un conducto ahí que si se mantiene permeable, porque se debe cerrar, si se mantiene permeable, podría producir unas zonas quísticas. Lo clásico es que estas zonas quísticas se localizan en el centro, en la misma línea media, ¿no? Porque es justamente el recorrido que hace la tiroides primitiva al descender al lugar que le va a corresponder. Histológicamente, o macroscopicamente, lo que vemos es un quiste, por lo demás inocuo. E histológicamente, ese quiste tiene unas paredes que están tapizadas, o puede ser por epitelio respiratorio, o por epitelio de tipo escamoso, no por epitelio tiroideo, o epitelio folicular. De repente se podrían confundir y dicen, ah, o si es el quiste del conducto tirogloso, entonces está tapizado por folículos. No, el quiste en sí está tapizado por epitelio respiratorio, que es propio de esta zona, ¿no? Epitelio respiratorio o epitelio escamoso. Y en la pared, ya en la pared, sí vamos a encontrar restos de folículos tiroideos, ¿no? En la pared, pero no tapizando la superficie interna del quiste. Además, puede acompañarse de reacción inflamatoria, ¿no? Bien, dentro de las patologías inflamatorias de la tiroides, tenemos una que es muy conocida, que es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ya estas son patologías, ya no de necrosis, sino porque efectivamente muchas veces llegan a operarse, porque pueden simular un carcinoma. Entonces, llega, imagínense, llega un paciente que de repente no le han notado que está hipotiroideo, llega y encuentra una tiroides agrandada, medianodular, así, regular, y, bueno, piensan que puede ser un cáncer, no le hacen más estudios y lo operan y lo sacan y nosotros vemos una tiroides efectivamente de un crecimiento medio nodular, el color ha cambiado, está irregular, sí podría ser un carcinoma, macroscópicamente hay la sospecha de que podría ser un folicular quizás, y, pero histológicamente, ¿qué voy a encontrar? Encuentro destrucción de folículos tiroideos, daño de los folículos tiroideos, con una marcada respuesta inflamatoria y presencia de folículos linfoides, no, folículos linfoides en el paroenquimatiroideo. Bueno, estos folículos linfoides es lo que nos hace ya sospechar de que se trate de una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, veo dos cosas, ¿no? Lesión del folículo tiroideo, que lo veo como áreas degenerativas de folículos tiroideos chiquitos, ven acá, chiquitos, algunos atróficos, y por otro lado una marcada respuesta inflamatoria, compuesto por linfocitos principalmente y estos folículos linfoides. Y eso, bueno, lo podemos deducir también de la fisiopatología, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, ustedes saben que es una patología autoinmune, en la cual va a haber justamente destrucción de los folículos tiroideos. Además, después de la regeneración, estas células tiroideas, cuando se regeneran, pueden cambiar, es como una especie de metaplasia, en la cual la célula tiroidea acumula demasiadas mitocondrias. Quizás la necesita mucho para repararse, entonces empieza a producir mitocondrias. Este acúmulo de mitocondrias le da un color rojizo, eosinofílico, a la célula tiroidea. Y a esa célula tiroidea de aspecto rojizo se le llama como célula de Hartl, H-U-E-T-H-L-A, Hurtl se escribe, ¿no? Las células de Hartl son también características de la tiroiditis de Hashimoto. Lo que nos quiere decir es que ha habido tal destrucción del folículo tiroideo que la célula folicular ha cambiado, ¿no? Y ahora ya no es tan cúbica, sino aumentada el número de mitocondrias, y ahora es rojiza, ¿no? Acá no hay un área, pero es otra de las características de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Folículos linfoides, infiltración linfoidea, daño, atrofia de los folículos, y células de Hartl, ¿no? Así se hace el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Si no encontrara células de Hartl y alguno que otro folículo, lo llamaría solamente tiroiditis linfocítica, que también es como una expresión menos severa del Hashimoto, ¿no? Hay otras tiroiditis, como la tiroiditis de Kerbain, en la cual también llega un paciente con mucho dolor, que hay la sospecha de una infección viral. Y, bueno, estos claramente llegan, podrían de pronto biopsiar. Imaginemos que le han biopsiado y que encontramos en la tiroides células gigantes. Células gigantes y también una respuesta inflamatoria marcada. Entonces, veo eso con un paciente que tiene probablemente antecedente de una infección viral. Hago el diagnóstico de tiroiditis de Kerbain. La tiroiditis de Kerbain es una reacción granulomatosa con células gigantes en la tiroides, muchas veces asociada a una infección viral, ¿no? Entonces, en mi diagnóstico, histológico, lo que tengo que encontrar es una reacción granulomatosa. Bien. Luego, hay una tiroiditis de Rivel, que lo que representa es una fibrosis. Hay una fibrosis marcada dentro del parénchima tiroideo. Está en relación a estas patologías fibrosclerosantes, como algunas van asociadas a la enfermedad de Bupoitren. Estas enfermedades en las cuales hay una marcada fibrosis. En el caso de la tiroiditis de Rivel, hay una fibrosis, pero localizada en la tiroides, pero que también sale de la tiroides y puede afectar el tejido peritiroideo, ¿no? Afectando el tejido adiposo que está alrededor y el tejido muscular que está alrededor. Entonces, eso es lo que caracteriza, yo si yo encuentro fibrosis marcada, que sale de la tiroides, ya puedo hacer mi diagnóstico de tiroiditis de Rivel, ¿no? Muchas veces como sale de la tiroides asemeja a una neoplasia, porque radiológicamente ve una masa que sale de tiroides y infiltra otros órganos. Y eso sí es más factible que sea confundido con una neoplasia. No tanto el Kerbain, pero el Rivel sí. Y lo envían y nosotros también entramos pensando que va a ser una neoplasia y encontramos esto, ¿no? Bien. Luego está otra enfermedad inflamatoria, también de origen autoinmune, como la tiroides de Hashimoto. Pero esta enfermedad es una respuesta de hiper sensibilidad tipo 2, ¿no? En el cual los anticuerpos están estimulando el crecimiento de los folículos tiroideos, ¿no? En el otro era más bien destructivo, ¿no? Creo que la tiroides de Hashimoto lo consideran más una hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Tipo 4 citotóxica. En cambio, la enfermedad de Grace es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 2. Como ustedes saben, hay unos anticuerpos que se me dejan en la TSH y van a estimular, ¿no? El crecimiento de los folículos tiroideos. Y lo que vamos a encontrar es... Esto, rara, no debería llegar a operarse, ¿no? O sea, es una enfermedad clínica. Pero en el caso que ella por algún motivo lo opera, lo que vamos a encontrar es una tiroides... Por lo demás, normal, se ve muy alterada, pero grande. Agrandada, sí, pero de manera difusa. ¿No? Por eso es una hiperplasia difusa de la tiroides. A diferencia de las otras que vamos a ver que la tiroides crece a manera de nódulos. Pero en este caso, en el Graves, es un crecimiento parejo. Entonces, veo una tiroides engrosada, agrandada, pero sin formación de nódulos. Y cuando veo la microscopía, voy a ver este crecimiento de los folículos tiroideos papilar. Hay un crecimiento papilar hacia adentro del folículo. Si vemos acá, voy a usar esta imagen para ejemplificar lo que ocurre. Hay el estímulo y las células foliculares empiezan a crecer por el estímulo tipo TSH que tiene y no tienen para dónde crecer y crecen hacia adentro. De tal forma que empiezan a formarse unos pliegues que dan origen a esto. Es un crecimiento papilar de los folículos tiroideos. Eso es lo característico de la enfermedad de Graves. Por otro lado, hay estas muescas que se ven acá, espacios blancos, que se asume de que es producto de que las células foliculares son muy activas metabólicamente y están continuamente consumiendo el coloide que está alrededor. Entonces, estos vacíos representan el coloide que ha sido digerido por estas células foliculares hiperplásticas. Entonces, este crecimiento papilar a veces también podemos ver folículos linfoides porque acuérdense que es una enfermedad autoinmune pero no es lo característico no es característico que haya daño. Lo que hay es más bien un estímulo exagerado al crecimiento de los folículos tiroideos. Luego tenemos la otra más conocida que es el bocio multinodular. Este puede ser endémico muchas veces relacionado a gente que no consume yodo adecuadamente. Entonces, también hay un estímulo de la TCH a producir más hormona y lo que va a conducir este estímulo a diferencia del Graves va a ser un crecimiento pero de tipo nodular. Entonces, ambos son hiperplasias pero si la otra es una hiperplasia difusa esta es una hiperplasia nodular por eso es que también la conocen con ese término hiperplasia nodular de tiroides o bocio multinodular también le llaman bocio coloide tiene varios términos porque es una patología muy antigua y en zonas era bastante endémico en zonas sobre todo de la sierra donde no se acostumbraba a ayudar los alimentos. Entonces, había un déficit de hormona y por lo tanto había un hiperestímulo de la glándula, ¿no? Y lo que vamos a encontrar son estos nódulos tiroideos por ejemplo, acá veo uno acá este es otro más grande compuesto por folículos tiroideos grandes, dilatados pero hay otros pequeñitos chiquitos, grandes y pequeños no es un desorden pero dentro de un crecimiento nodular entonces eso es lo que voy a encontrar nada más no voy a ver inflamación porque no es una enfermedad de origen inflamatorio luego hay una dentro allá de las neoplasias porque las antideces las podríamos considerar dentro del rango de hiperplasia hiperplasia es un crecimiento debido a un estímulo conocido en el caso del bocio es anambos el TCH o un anticuerpo parecido al TCH en cambio hay algunos de crecimiento autónomo cuando es de crecimiento autónomo pero es benigno le llamamos adenoma y en este caso es el adenoma tiroideo el adenoma tiroideo es una lesión neoplásica benigna bien circunscrita que está compuesto por folículos tiroideos chiquitos principalmente que recuerdan a las etapas embrionarias de la tiroides lo característico del adenoma tiroideo es de que debe ser único y debe tener una cápsula la cápsula es muy importante para nosotros y luego se las voy a mencionar por qué pero el adenoma tiroideo también llamado adenoma folicular porque se origina de los folículos es así la clásica presentación es esta forma ahora el adenoma folicular generalmente como les digo está compuesto por folículos maduros o puede tener folículos inmaduros que recuerdan etapas embrionarias pero solo se limitan a la masa no al nódulo esta lesión no es preneoplásica o no es premaligna mejor dicho lo cual quiere decir que el adenoma no va a degenerar en un carcinoma no hay degeneración nace como benigno y muere como benigno hay algunas variantes y es la que he puesto acá y esto me vale para poderles usarlo como ejemplo de las células de Hartel esto es a veces hay un adenoma en la cual está compuesto principalmente por células de Hartel las que ven acá ven como son totalmente diferentes a las células foliculares y a ese a ese adenoma compuesto solo por células de Hartel le llaman oncocitoma como lo pueden recordar la palabra onco en histología quiere decir rojo no nos hace referencia a algo de color rojo y si se acuerdan los las células de Hartel son de color rojito son más eucinofílicas entonces de esa manera ustedes lo pueden recordar oncocitoma como una adenoma pero que proviene de las células de Hartel luego tenemos el más de los carcinomas de tiroides el más frecuente de lejos es el papilar de tiroides es el primero de la cabeza el carcinoma papilar de tiroides lo vamos a encontrar como una lesión en este caso se ve relativamente bien circunscrita macroscópicamente de una zona pero que cuando lo corto se deshace porque tiene este crecimiento papilar puede ser único como acá aunque acá no estoy muy seguro porque para decir que tiene una lesión satélite podría ser también multifocal eso también caracteriza al carcinoma papilar que podrían ser varios nodulitos el carcinoma papilar como todas las neoplasias de tiroides o la gran mayoría se ve más en mujeres entonces la clásica es que viene una mujer que ya ha sido le han hecho una citología de repente o alguna gamografía están sospechando en cáncer veo esto ok parece carcinoma papilar y lo voy a comprobar con la histología como su nombre lo indica histológicamente voy a encontrar una neoplasia de crecimiento papilar y lo voy a confirmar acercándome aunque aquí no hay voy a ver en los núcleos los núcleos se van a ver como cuencas vacías o sea el núcleo se ve en vez de ser azul uniforme se ve más bien como hueco entonces esa especie de núcleos huecos ha sido llamado núcleos de Anita la huerfanita hay un personaje de los cómics que se llama así Anita la huerfanita porque no tenía ojos pero no tenía pupila eran blancos entonces se le denominó así y con ese nombre está entonces les pueden preguntar también eso nos hace el diagnóstico además de la presencia de inclusiones intranucleares y también unas hendiduras en los núcleos la idea que quiero que se lleven de acá es que en la carcinoma papilar desde el punto de vista histológico lo confirmamos principalmente viendo el núcleo no tanto en la arquitectura papilar porque podría ser que no tenga una arquitectura papilar y tiene estos núcleos atípicos estos núcleos vacíos y con eso hago el diagnóstico de carcinoma papilar eso es lo más importante bien por lo demás hay poca mitosis puede metastatizar no es muy frecuente que metastatice pero sí puede hacerlo y el tratamiento va muy bien les dan yodo y los operan y luego les dan yodo y van muy bien las pacientes luego tenemos otros tipos de ya menos frecuentes de carcinomas de tiroides uno de ellos es el carcinoma folicular el carcinoma folicular no tiene o sea histológicamente no va a tener esa característica de los núcleos que es de los núcleos del carcinoma papilar y se puede ver idéntico a un adenoma ¿no? en realidad histológicamente es igual lo que pasa es que y así por eso se llama carcinoma folicular porque él es como un adenoma pero que tiene infiltración a la cápsula y histológicamente es igual un adenoma más infiltración a la cápsula entonces así hago mi diagnóstico de carcinoma folicular no tiene estos cambios del núcleo del carcinoma papilar y se ve como un adenoma eso es lo que me interesa a mí que infiltre la cápsula entonces ya lo pongo como carcinoma folicular luego hay un carcinoma medular en el cual hay una el carcinoma medular se origina de las células neuroendocrinas si nosotros sabemos recordamos en la tiroides cuáles eran las células neuroendocrinas son las que producen calcitonina las que tienen esa capacidad de producir hormonas entonces de esas células es que se origina el carcinoma medular de tiroides y en el carcinoma medular de tiroides lo característico es este crecimiento de células de tipo neuroendocrino pero además hay un acúmulo de material tipo amiloide entonces si les preguntan cuál es la neoplasia que produce en la cual hay acúmulo de amiloide es el carcinoma medular de tiroides estos carcinomas medulares su origen les repito es las células C las que producen calcitonina y no son frecuentes y están muy bien asociados a esas neoplasias endocrinas múltiples cuando hay un paciente que tiene muchas neoplasias de tipo endocrino la probabilidad de que tenga un carcinoma medular de tiroides es más alta como vamos a ver entonces ese es el contexto un paciente que tiene neoplasia endocrina múltiple y que aparece el carcinoma medular y por último está el carcinoma anaplásico en el cual tenemos células foliculares pero de tipo más bien fusocelulares muy atípicas bizarras es un carcinoma muy agresivo este es el peor el que tiene peor pronóstico de todos el carcinoma anaplásico y bueno el diagnóstico lo hacemos viendo este tipo de células que son bizarras ese es el menos frecuente bien pasamos ahora a paratiroides en paratiroides sabemos que son cuatro glándulas y que producen paratormona histológicamente hay dos tipos de células que tienen que recordar las células oxifílicas otra vez oxifílico quiere decir rojo hay varios prefijos o nombres en patología que quieren decir eosinofílico oncosito es uno de ellos y oxifílico es otro entonces hay células oxifílicas o acidofílicas que son la minoría y hay unas células principales que son la mayoría las células principales son las que van a producir paratormona y las oxifílicas no se sabe actualmente su función no se desconoce algunos creen que es como un estado de las principales un estado inactivo de las células principales pero todavía no hay consenso sobre eso entonces tenemos esos dos tipos de células inmersos en un abundante tejido adiposo de tal forma que con los años las glándulas paratiroides la parte glandular de la glándula paratiroides se va perdiendo y va siendo reemplazado por tejido adiposo y así lo vemos muchas veces en necropsias de pacientes pasados los 50 años casi no hay glándula paratiroides y lo que hay es abundante tejido adiposo bueno igualmente hay hiperplasias adenomas y adenomas y también hay un carcinoma de glándula paratiroides todos son raros solo decirles que los adenomas son de paratiroides tiene importancia porque es la principal causa de hiperparatiroidismo primario entonces viene un paciente con hiperparatiroidismo primario lo más probable es que tenga un adenoma de paratiroides el adenoma lo voy a ver principalmente como una proliferación de células de qué tipo de células sería si producen paratormona tienen que ser de las células principales entonces el adenoma lo voy a ver como una proliferación principalmente de células principales las ocifílicas casi no voy a ver entonces voy a ver un nódulo bien circunscrito dentro de la glándula y ese nódulo está compuesto por células principales pero además no hay atipia y así hago mi diagnóstico de adenoma de paratiroides luego hay otra causa de hiperparatiroidismo primario pero en segundo lugar que vendría a ser la hiperplasia de glándula paratiroides que es lo mismo va a ser un incremento de células principales pero a diferencia de la adenoma en la hiperplasia el crecimiento es difuso en cambio en la adenoma se forma un nódulo una masa algo que se puede resecar en cambio en la hiperplasia es toda la glándula toda la glándula crece entonces repetirles la principal causa de hiperparatiroidismo primario sería un adenoma de paratiroides muchas de estas hiperplasia o adenomas de paratiroides también lo vemos dentro del contexto de neoplasias endocrinas múltiples entonces esa es más uno porque así nomás es raro de encontrar la patología endocrinológica que más frecuentemente se ve en la práctica es la de tiroides las demás son mucho más raras luego tenemos la glándula suprarrenal dentro de la glándula suprarrenal recordarles que tiene dos zonas la corteza y la médula dentro de la corteza lo que tenemos es la capa glomerulosa la fasciculada y la reticular como ustedes seguro recuerdan la glomerulosa forma la aldosterona y la fasciculada y la reticular tanto corticoides como hormonas sexuales entonces vamos a tener patologías dependiendo de donde se produzca ahora estas las glándulas suprarrenal no tengo una foto acá estas células se ven si producen esas hormonas propias de porque le llaman hormonas tipo corticoides porque se origina a nivel tienen la materia prima el colesterol por eso estas células se ven tan claritas porque almacenan colesterol entonces cuando nosotros cortamos la médula suprarrenal se ve de un color bien amarillo un amarillo intenso que hace referencia a que estas glándulas acumulan bastante colesterol una de las hiperplasias que ocurre es la hiperplasia suprarrenal congénita esta es por un déficit metabólico en el cual no se pueden formar determinadas hormonas y la glándula suprarrenal va a ser hiperestimulada por la hormona ACTH que va a ser que haya una hiperplasia que se ve acá ¿no? enorme de la glándula suprarrenal y esta hiperplasia va a ser principalmente a expensas de la zona reticular y la zona fascicular ¿no? entonces eso es lo que buscamos vemos primero una glándula evidentemente hiperplásica ¿no? para eso ya no es necesario ni pesarla ¿no? se ve enorme y al estudio microscópico vamos a encontrar un crecimiento de las capas reticular y fascicular que se entiende porque esas son las capas que producen tanto las hormonas sexuales como el corticoide ¿no? el cortisol y la que son los que sobre todo las hormonas sexuales son los que le dan las características fenotípicas de esta enfermedad ¿no? del hiperplasia suprarenal congénito con un pseudo hermafabitismo femenino bien luego tenemos hay patologías así como la otra es como hiperplástica pero en realidad es congénita y esta vendría a ser unas ya inflamatorias también estas lesiones no se hacen diagnósticos usualmente por biopsia no son diagnósticos ya de necrosias por ejemplo las adrenalitis ¿no? inflamación de la glándula suprarenal la adrenalitis autoinmune que da origen a la insuficiencia o una tipo de insuficiencia suprarenal si muriese el paciente por la insuficiencia suprarenal en la glándula suprarenal lo que vamos a encontrar es destrucción de estas células que forman que forman parte de la corteza suprarenal e inflamación principalmente de tipo linfocítica en el parénchima suprarenal y hay otra con nombre propio que es la enfermedad de Butterhouse Friederiksen en la cual hay una hemorragia de ambas glándulas suprarenal debido se supone a que son pacientes como ustedes se acuerdan esto se asocia a meningocosemia entonces producen una especie de coagulación intravascular diseminada con mala suerte que las glándulas suprarenal se afectan se destruyen por isquemia y como son las glándulas suprarenal todas las glándulas endócrinas son muy irrigadas inmediatamente ocurre como una isquemia hemorrágica entonces por eso se ve esas hemorragias tan extensas en esas lesiones isquémicas de glándula suprarenal entonces el Butterhouse Friederiksen se ve así bien bueno acá vemos una glándula suprarenal normal este es el tamaño como les digo se ve la corteza se ve este color amarillo la médula se ve un poquito roja pero esto es lo normal va a haber situaciones de atrofia por ejemplo en pacientes que consumen corticoides por mucho tiempo hay una atrofia de las glándulas suprarenales y podría haber también una hiperplasia como la hiperplasia suprarenal congénita pero en diferentes contextos por ejemplo en un paciente que tiene un tumor de la pituitaria un adenoma hipofisiario que produzca que ya no produzca prolactina sino que produzca de pronto ACTH ¿no? ahora recordando si fuese productor de ACTH lo veríamos con células vasofílicas o sinofílicas vasofílicas ¿no? vasofílicas son las que producen ACTH entonces en ese contexto también podríamos encontrar una glándula suprarenal hiperplásica entonces las hiperplasia se dan en diferentes contextos ahora también hay adenoma de glándula suprarenal y carcinomas suprarenales dentro de los adenomas de la glándula suprarenal son una de las causas más frecuentes de estos síndrome de Cushing o síndrome de Kohn primarios en las cuales va a haber un incremento en la producción de glucocorticoides o mineralocorticoides ¿no? dependiendo de lo que se produzca lo vamos a llamar Cushing o Kohn ¿no? en estos adenomas vamos a encontrar una lesión bien circunscrita a nivel de la glándula suprarenal un nódulo que va a ser productor ahora hay también adenomas de la glándula suprarenal que no son funcionantes ¿no? no todos de la glándula suprarenal van a ser o sea no significa que tenga una glándula suprarenal con un adenoma eso significa inmediatamente que va a tener un síndrome de Cushing un síndrome de Kohn en algunos casos se ve pero en otros son adenomas que no son funcionantes pero si cuando hay un síndrome de Cushing primario si la principal causa es un adenoma a nivel de la glándula suprarenal productor de cortisol ¿no? luego tenemos los carcinomas que son mucho más raros los carcinomas de la glándula suprarenal se ven idénticos a una adenoma es un problema porque pueden pasar desapercibidos y hacemos el diagnóstico simplemente tratando de encontrar invasión vascular o sea evidencia de que es una tumoración que está metastatizando y en este caso en esta foto se ve células de tipo que almacenan grasa como las que se ven en la glándula suprarenal invadiendo el vaso un vaso uno de los vasos que pasa por ahí ¿no? así se hace el diagnóstico porque además no se ve ni atipia ni ni plomorfismo ni nada que caracterice a una neoplasia maligna bien entonces pasamos de eso dentro de la glándula suprarenal pero de la parte de la corteza tenemos también en la glándula suprarenal la médula suprarenal ¿no? entonces como ustedes recuerdan la médula suprarenal está compuesta por tejido nervioso ¿no? tiene unas células llamadas feocromocitos así le llaman que son muy afines a las alas de cromo por eso es que también le llaman células cromafines entonces cuando hablamos de médula suprarenal estamos hablando de células o feocromocitos o células cromafines los dos son sinónimos ¿no? entonces los van a encontrar con esos dos con esos dos nombres cromafines o feocromocitos entonces estas células son de origen neural ¿no? es como si estuviésemos viendo células neurales ¿no? se van a tener para inmunohistoquímica de estirpe neural y estas células podrían dar ocasionalmente o algunas neoplasias y entre ellas está el feocromocitoma el feocromocitoma entonces es una tumoración que se origina de las células de la médula suprarenal ¿cómo lo vamos a ver? como una lesión así bien circunscrita localizada en la médula suprarenal la mayoría quizás ahorita ustedes se estén acordando que esta es una neoplasia del 10% ¿no? el feocromocitoma es la neoplasia del 10% porque el 10% de los feocromocitomas son extra adrenales ¿no? extra glandulares 10% tienen un origen más bien de agregación familiar no son esporádicos ¿no? bien entonces vemos así podríamos ver feocromocitomas extra adrenales y se los voy a mencionar después pero esta es la localización clásica en la médula suprarenal lo característico es que si lo expongo a esta glándula así como tejido fresco a sales de cromo se va a oxidar ¿no? y va a tener una coloración característica la el paciente que viene con esto muchas veces tiene elevación de catecolaminas ¿no? y los residuos metabólicos de ellas ¿no? por eso que vienen con taquicardias hipertensión ¿no? tienen todo ese síndrome relacionado a la liberación de catecolaminas ¿no? que son justamente el producto de secreción de estas células neuronales ¿no? de los feocromocitos ahora el feocromocitoma lo voy a ver tiene una presentación bien clásica como estas mismas células feocromos estos feocromocitos dispuestos a manera de nidos rodeados por unas células denominadas sustentaculares sustentaculares alrededor de estos nidos entonces la histología clásica es veo eso nidos de feocromocitos rodeados de células sustentaculares y a eso les llaman cuerpos de selvalen en alemán creo que está selvalen como nidos ¿no? tienen esos nombres raros ¿no? pero así lo llaman selvalen bien entonces los feocromocitomas también nosotros debemos tratar de identificar si hay criterios de malignidad y la malignidad lo va a dar como la mayoría de las veces el número el conteo de mitosis ¿no? hay otros tumores también que se originan de la médula suprarrenal y que se ven en pacientes ya más si el anterior era en adultos que tenían un cortejo sintomático una hipertensión residuos metabólicos de catecolaminas en orina el acido anil mandélico hay otros que más bien se originan pero en pacientes pediátricos ¿no? hay niños que nacen en los primeros meses ya se puede estar detectando una lesión una masa intraabdominal a esa masa que nace en la glándula en la médula suprarrenal le llamamos neuroblastoma y les recuerdo ¿no? el blastoma significa lo mismo ¿no? como había el meduloblastoma o el retinoblastoma en el neuroblastoma vamos a encontrar lo mismo vamos a encontrar células neuroctodérmicas primitivas formando rosetas ¿qué rosetas? esta es de acá la de Homer Wright ¿no? entonces es lo mismo que encontramos en el retinoblastoma y en el meduloblastoma es la misma presentación ¿qué significan células primitivas de origen neural ¿no? dispuestas es un tumor bastante agresivo ¿no? los tumores que reciben esta denominación blastoma al ser indiferenciados ¿no? son anaplásicos y son bastante agresivos ¿no? entonces no tienen buen pronóstico bueno y este esquema que les traigo es para que podamos tratar de recordar cuando es el MEN1 que es el síndrome de Werner o el MEN2 ¿no? la endoplasia endocrina múltiple entonces el MEN1 le llaman la neoplasia de las P porque en el cual vamos a tener adenomas pituitarios vamos a tener hiperplasia de las células de la glándula para tiroides y también hiperplasia neuroendocrina o de la parte endocrina del páncreas ¿no? de tal forma que podríamos tener un insulinoma por ejemplo o un glucagonoma eso es el MEN1 entonces acuérdense le llaman de las tres P ¿no? la P por pituitaria por páncreas y por paratiroides en el MEN1 o tiene el epónimo de síndrome de Werner o Werner como WERNER y el MEN2 en el cual vamos a tener también hiperplasia de las glándulas para tiroides pero también vamos a tener hiperplasia o alteración de las células C de la tiroides y esta el MEN2 o NEM2 es el que se asocia al carcinoma medular de tiroides ¿no? acuérdense cuando les mencioné carcinoma medular les dije que estaba asociada a la célula C y tenían a veces agregación familiar ¿no? o componentes genéticos entonces ese cuando vemos carcinoma medular de tiroides en un paciente con agregación familiar puedo pensar que el C carcinoma es un medular de tiroides también hay hiperplasia de paratiroides y además vamos a tener en el MEN2 los feocromositomas ¿no? que no vemos en el MEN1 ¿no? entonces de repente recordar en el MEN2 lo que vamos a encontrar es carcinoma medular de tiroides y feocromositomas ¿no? feocromositomas a unas preguntas folicos linfóides se observan en enfermedad de Hashimoto escrofula de RIDEL enfermedad de Grace bocio coloide nubular tiroiditis de Kerbain ¿no? en Hashimoto la escrofula la llaman tiroiditis de RIDEL o escrofula de RIDEL justamente por lo que les decía que sale de la tiroides y se expande al tejido que está alrededor de tal forma que a veces puede simular una escrofula ¿no? estas fístulas que se forman en la tuberculosis es parecido la enfermedad de Graves en la enfermedad de Graves podría haber folículos linfóides pero es más característico de la tiroides de Hashimoto en el bocio sí que no hay porque no es una enfermedad inflamatoria y en la tiroides de Kerbain lo que más vamos a encontrar son células células gigantes una reacción granulomatosa atrofia folicular con fibrosis densa en no esa ¿no? la misma disquisición pero uy esta es la siguiente bueno esa es nada más ya para contestar las las anteriores no sé voy a pasar a a las de reumato para contestar esas otras preguntas y luego termino con nefro ya esto es rápido en patología reumatológica tenemos es es sencilla la patología porque nos habla de articulaciones principalmente ¿no? y la articulación es tiene una estructura muy sencilla tenemos la parte ósea el disco y la membrana sinovial ¿no? lo primero en la patología reumatológica sería la parte ósea recordarle simplemente que hay dos tipos de huesos o si lo tienen que saber hay un hueso cortical o compacto y hay un hueso esponjoso o cancelar algunos le llaman por su nombre en inglés cancelus cancelus bone la diferencia está que el hueso compacto si ustedes seguramente se deben de acordar del sistema javeriano los conductos de javer todo eso que aprendieron es característico sólo del hueso cortical en el hueso esponjoso no tenemos esa arquitectura ósea la arquitectura que tenemos en el hueso esponjoso es de trabéculas ¿no? en ambos vamos a encontrar osteocitos o osteoclastos pero en el en el en el hueso compacto o cortical los vamos a encontrar distribuidos así concéntricamente formando esos sistemas de javer aquí vemos un hueso normal esponjoso en el cual vemos estas trabéculas no vemos conductos de javer estas trabéculas óseas rodean a lo que va a ser o lo que es en los pacientes o en los huesos que todavía son productores vamos a encontrar tejido hematopoyético ¿no? esa es la otra característica del hueso esponjoso que el hueso cortical no tiene entonces hay patología ósea la primera es la osteoporosis en la osteoporosis como ustedes saben es un diagnóstico clínico radiológico y raras raras veces tenemos contacto con esto pero cuando ocurre lo que vamos a encontrar es adelgazamiento principalmente de las trabéculas ¿no? lo buscamos a nivel del hueso esponjoso y encontramos un adelgazamiento de las trabéculas óseas ese es nuestro patrón patológico para poder decir osteoporosis se entiende que si hay adelgazamiento sobre todo del hueso esponjoso va a haber alteraciones en aquellos huesos que están compuestos principalmente por hueso esponjoso o tejido óseo esponjoso como los cuerpos vertebrales ¿no? entonces se entiende también de que va a haber alteraciones ¿no? se van alteraciones a nivel de los de las columna vertebral ¿no? con colapso a veces de los cuerpos vertebrales con compresión de los discos intervertebrales y afectación de las raíces nerviosas en el caso hubiera ¿no? afectación de ellas entonces acá hay una osteoporosis vean como se adelgaza las trabéculas óseas y eso es lo característico es un nivel de hueso a nivel de lo que ya es la articulación en sí misma como saben acá tenemos en contacto entre dos zonas en la misma en la región articular tenemos cartílago y alino y rodeando el cartílago y alino vamos a tener la sinovia ¿no? la sinovia está formada por un epitelio sinovial que vemos que produce el líquido sinovial este epitelio sinovial es un epitelio plano que no usualmente no forma proyecciones es plano totalmente y se encarga de la producción del líquido sinovial acá vemos una imagen de una articulación cartílago y alino la membrana sinovial está dentro de una cápsula fibrosa y ambos en conjunto forman la cápsula articular ¿no? que está alrededor de la articulación entonces si la alteración es a nivel del cartílago o es a nivel de la membrana sinovial nos va a dar diferentes patologías aquí vemos la sinovia como pueden ver es así es un epitelio cúbico por el momento se hace plano simple no es estratificado sobre un tejido conectivo laxo ¿no? entonces la artritis reumato es esencialmente una inflamación de la membrana sinovial mientras que la artrosis o osteoartritis es una degeneración del cartílago articular entonces por uno tenemos que es inflamación y el otro es degeneración por otro lado tenemos membrana sinovial y cartílago articular entonces en la osteoartrosis lo que existe es producto de los años empieza el cartílago a perder calidad ¿no? empieza a perder proteoblicanos sustancias que le permiten ser este resistir el impacto de la articulación ¿qué va a ocurrir? primero se empieza a alterar y se empieza a perder y producto de esa pérdida acá lo podemos ver mejor hay un se pierde el cartílago y el el hueso entra en contacto con el hueso que está adyacente producto de eso se genera una señal para que se forme como nuevo tejido óseo y se formen estos conocidos osteofitos ¿no? característicos de la artrosis como se ven acá justo en esta zona en la cual se ha perdido el cartílago articular que comienza con los extremos ¿no? con los extremos de la articulación posteriormente si se pierde todo el cartílago ya la alteración ósea es mayor y hay una mayor mineralización de estas zonas que están en contacto y ocurre algo que es característico que es una degeneración quística del hueso justamente en esas zonas articulares por ejemplo acá ¿no? estas quistes a nivel óseo reciben el nombre de geodas geodas así las llaman ¿no? ¿no?